El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Ricardo Andrés Quiñones Galvis Nace en la ciudad de Varinas, pero su residencia ha sido la hermosa población de El Pagüey Hijo de Roger Quiñones y Alicia Galvis Es un niño tranquilo y cariñoso que desde el preescolar demostró sus dotes artísticos Iniciándose como declamador desde los 5 años de edad Ya a los 7 años incursiona en el canto, pues se aprendía las canciones que oía de su hermano mayor Quien también es músico y cantante Es a partir de este momento que comienza a recibir lecciones de canto y ejecución del 4 De la mano del profesor Juden Molina De su propio hermano Roger Quiñones, como también del profesor Pedro Carrasquel En su corta vida ha logrado muchos triunfos artísticos tanto en Colombia como en Venezuela Pues gracias al apoyo incondicional de su madre, quien lo acompaña en todas sus actividades Y está pendiente en cada uno de sus compromisos Ha podido destacar en diversos eventos y festivales Interpretando música llanera y rancheras Aunque también es intérprete de otros géneros musicales Ricardo Quiñones, además de poseer una prodigiosa voz, la cual ha educado con maestría Ganándose el aplauso del público, es también bailarín de joropo Actividad que le apasiona y es parte de su gentilicio Ricardo, en su tiempo libre, le gusta jugar fútbol, videojuegos, ir al río y escuchar música Practicar 4, arpa y guitarra Y le encanta dibujar Y desde luego, es un excelente estudiante que brilla por sus calificaciones Y por el amor que siempre tiene por su escuela Maestros y compañeros de estudio Ricardo Quiñones pertenece en la actualidad a la Academia de Canto Cimarrones del Joropo Y es un niño barinés Ejemplo de disciplina, tesón y amor por el arte Bienvenido al folclor y algo más Ricardo Andrés Quiñones Galvis Biografía presentada por Fernando Venta Darro para ustedes Desde un rincón del llano venezolano Rosesti Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!